Música Bienvenido al público, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor, aquí yo soy VideoChichit En un nuevo video para CineManía Bueno gente, de hoy nos encontramos con una nueva historia en el canal Este, esta historia es completamente nueva, jamás le he contado Así que no se molesten, si es algo viejo Vamos a contar la historia de la increíble vida de Walter Meade Y esta película a lo mejor no les importa A lo mejor dicen, ay no es graciosa No es graciosa ni romántica como todas las películas que hay en México Porque es lo único que existe aquí en México Así que bueno gente, quiero traer un poco diferente a lo que he traído hoy a las historias del canal Así que voy a contar la increíble historia de Walter Meade Vamos a ponerla ya por la web ¿Estás editando su madre? Walter Meade trabaja en el departamento de negativos fotográficos de la revista Light Sus días son monótomos y aburridos Pero gracias a su imaginación se traslada a escenarios imaginarios Llenos de acción y heroísmos, así bien chidos Si que eres especial Solo me baso en el ABC, aventurero, valiente y muy creativo Es todo lo que busco en un hombre Amigo Y muy alejados de su realidad mundana La única que alegra su rutina diaria es Cheryl Una mujer que ha comenzado recientemente a trabajar en la oficina La revista que va a dejar de ser impresa para convertirse en un medio online Está preparando su último número Mientras los despidos se convierten en algo habitual La responsabilidad de la fotografía que irá en la portada final recae sobre Walter Quien debe entregar el negativo número 25 Que el reconocido fotógrafo Cian O'Connell le había enviado por correo Sin embargo los primeros 24 negativos llegan bien Pero el número 25 particular desapareció del paquete Walter y su compañero Hernando tienen que enfrentar al odioso manager de transición corporativa Ted Hendricks Quien está llevando a cabo un recorte de personal Usando los otros negativos como pistas Walter deduce que O'Connell se encuentra en Groenlandia Por lo que decide viajar subiendo en el primer avión para encontrarlo Ahí Walter va a un bar donde pregunta por O'Connell El barman le explica que el fotógrafo ya se había ido en un barco Y que para poder encontrarlo va a necesitar tomar un helicóptero postal Cuyo piloto está borracho y cantando karaoke Walter decide no viajar con este dada la condición del piloto Pero se imagina a Cheryl cantando Space Oddity de David Bowie Retoma su confianza y se decide a subirse al helicóptero Sobrevolando el barco Walter entiende malas palabras del piloto Pensando que tiene que saltar al agua donde hay un bote para recogerlo Pero cae en laguas heladas e infestada de tiburones En últimas logra subir a bordo Walter al principio creyó que estaba soñando Pero se dio cuenta de que todo estaba siendo real En el barco recuerda a O'Connell ofreciéndole incluso a Walter un poco de pastel que ha dejado Y en este descubre otra pista en el paquete El cual era un itinerario de fotografías Su viaje continúa hacia Islandia Donde Walter llega al puerto donde se encuentra la montaña de origen volcánico Kiryufell Así se dice O'Connell había ido a Islandia a fotografiar la erupción de Eijak Ya Ya Kukul No se como se diga Walter solo alcanza a verlo despegar de un avión Que se dirigía hacia la caldera del volcán Ese mismo día después de ser rescatado por el dueño de un hotel Con quien se había encontrado E inclusive le había advertido de no ir al lugar de la erupción Del volcán Lo deja en una pizzería Papayons Y ahí contacta a Cheryl para informarle que perdió el rastro de Sean Y le comenta el siguiente lugar de destino de Sin con el itinerario de fotos Sin embargo después de hablar con Cheryl Debe interrumpir la búsqueda tras recibir un mensaje de texto de Hernando El compañero de trabajo de Walter El cual le informa que debe de regresar de inmediato a Nueva York Por su fracaso el primero en toda su carrera en la revista Hendrix inmediatamente lo despide Si puede darme más tiempo ¿Qué has pedido? Hagan otra portada Más de un millón Muchos negativos han pasado por mi oficina Y jamás he perdido uno Ponlo en una placa y cuélgala en tu siguiente empleo Tenemos que explicarle esto al consejo Y luego se deprime aún más sabiendo que se entera de que Cheryl Que fue despedida dos días antes Y que pareció haberse reconciliado con su ex marido Este pobre Walter no deja de sufrir Walter deja la patineta para Richard El hijo de Cheryl Y regresa a su casa completamente triste Y con ganas de matarse Una vez en la casa de su madre Tira la billetera a la basura Y para su sorpresa Ella le comenta que conoció a O'Connell Pero que él no la escuchó dado que estaba soñando despierto Así Walter encuentra una nueva pista Y decide seguir así hasta Afganistán Ya que este se dirige ahora a los Himalayas En donde O'Connell desea fotografiar a un raro leopardo de las nieves Cuando finalmente lo encuentra Walter le pregunta en dónde está el negativo que falta O'Connell le explica que el mensaje era literal Y que el negativo se encuentra en la billetera Sin embargo como la tiró al basurero Nunca supo cuál era el negativo perdido En ese instante se aparece el leopardo de las nieves Pero O'Connell decide no fotografiarlo En vez de eso elige ir a jugar fútbol con un grupo de campistas que se encontraban por ahí Entonces Walter y O'Connell pasan el día jugando con los campistas Walter viaja a Los Ángeles Sin embargo es arrestado por la seguridad del aeropuerto Y llama a la única persona que conoce en la ciudad Todd Macher Un representante de servicio al cliente de Harmony Con quien ha mantenido contacto durante sus aventuras Walter regresa a su casa y ayuda a su madre a vender el piano Aunque con tristeza Pero su madre lo tranquiliza y dice que no es para que se sienta triste Cuando recibe el cheque su madre le dice que lo guarde en su billetera Pero Walter le dice que ya no tiene billetera Sin embargo su madre le dice que ella siempre guarda sus cosas Y le entrega la que O'Connell le envió Que encontró en la basura el día que fue a visitarla Feliz de que la billetera no se perdió busca la foto en el interior sin mirarla Después Walter la lleva a Light donde regaña a Hendrix Por tratar tan mal a la gente que ha hecho tan famosa esta revista por varios años ¿Conoces nuestro lema? Life me encanta Ese es de McDonald's Todo esto que estás haciendo Ted llegar a una empresa para despedir a todo el mundo Todas esas personas trabajaron duro para construir esta revista Creían en el lema Pero no tienes por qué ser un idiota Pone eso en una placa y cuélgalo en tu siguiente empleo Walter se reúne con Cheryl cuando recibe su liquidación por despido Y descubre que su ex marido solo estaba en su casa para reparar la nevera Así Animados ven la portada de Life en un kiosco que llegó esa mañana Con la portada que dice Life Última edición dedicada a los trabajadores que la hicieron El negativo número 25 resulta ser el mismo Walter sentado afuera del edificio Life Sosteniendo una hoja de negativos y está examinándolos con atención para encontrar el que faltaba Con este pequeño gesto gentil de O'Connell Walter y Charlie siguen tomados de la mano su camino Y Walter le comenta que piensa volver al rato a comprar la revista Porque pues no se quiere ver un famoso ¿no? Bueno gente espero que te haya gustado el video Si fue así por favor compártelo Suscríbete al canal y dale like al video para saber si te gustó Y comenta si tienes alguna idea de alguna serie, película que quieres que te cuente O un videojuego o lo que sea Y el costal de ganar mis 500 pesos por el video estoy feliz Así que bueno gente también me puedes seguir en mis redes sociales que son Facebook e Instagram Ahí estoy subiendo, ahí no subo nada Ahí subo los fotos y comparto estos videos Así que bueno gente nada más que decirnos en la próxima Bye ¡Suscríbete al canal!